¿Qué tal amigos de Naceros.com? Les hablo acá EGAS y en esta ocasión les traigo mi primer screen recorder, vamos a ver acerca de como transferir la información de un NAS hacia otro, en este caso este EGAS NAS es un NAS de QNAP, donde tengo información multimedia que quiero transferir hacia un nuevo NAS por motivos de espacio. Como pueden ver este NAS de QNAP, el 470 Pro tiene 4 bahías y pues tiene alrededor de 8.1 TB de almacenamiento de los cuales solamente tengo libre 1, por lo cual estoy en serios aprietos referente a como bajar o seguir bajando la información. Así que he decidido pasar alguna información hacia el otro NAS que tengo disponible con un disco de 3 TB y pues aquí pueden ver las carpetas principales, pueden ver la de películas que ocupa la mayor parte con los descargas. Y pues tengo una de multimedia que es de 523 GB. Esa de ahí voy a moverla hacia el otro NAS completamente, donde tengo almacenados pues los MP3, algunas ringtones, información de fotografías, cosas así. Como pueden ver aquí estamos entrando en lo que se llama el administrador de copias de seguridad de QNAP, donde voy a crear una tarea para hacer la copia de seguridad de mis archivos de un NAS hacia otro NAS. Para eso voy a utilizar el protocolo RSYNC. El NAS2NAS también hay el protocolo RTRR que vamos a hablar en otro screencast acerca de esto, pero el RSYNC es el que vamos a utilizar por la facilidad que permite hablar con otro tipo de NAS. Aquí estamos ya viendo el Synology, este es un NAS de dos bahías y vamos a entrar a lo que se llama las copias de seguridad en la pantalla. Y hay los servicios de copia de seguridad donde vamos a habilitar que este NAS pueda realizar copias de seguridad. Aquí vemos dos pestañas, una de destino de copia de seguridad y otro destino del volumen de copia de seguridad. Habilitamos estos dos cajones de marcas y esto nos permite hacer que el NAS empiece a poder hacer las funciones de respaldo hacia y dentro de la red. Esto de aquí lo pueden ustedes utilizar tanto para su red local como remotamente. Una advertencia es que la velocidad de la transferencia de los archivos va a depender mucho del tipo de red que tengan o el tipo de velocidad de internet que tengan. Así que tengan mucho cuidado porque a veces puede tomar varias horas el que se produzca la transferencia de los archivos. Esto en el caso de que ustedes estén pensando hacer el traspaso de mucha información para reemplazar un NAS a otro. Vamos a aplicar las opciones que hemos señalado, la de habilitar el servicio de copia en red y ya está el NAS Synology preparado para poder recibir cualquier orden. Vamos a volver al NAS de QNAS, el Legas NAS y vamos a crear un trabajo de replicación. Que básicamente le va a indicar al NAS que tareas realizar. Vamos a ponerle el nombre de multimedia a esta tarea para indicar que es lo que estamos transfiriendo. Como pueden ver en esta carpeta o esta pantalla vamos a hacer la transferencia de un NAS a otro y vamos a poner la configuración del NAS remoto. En el cual vamos a colocar la información, en este caso el NAS de Synology. Ingresamos aquí la IP del servidor NAS, Synology y el nombre de usuario y contraseña. Aquí por defecto pone admin y admin, pero pues obviamente la contraseña que ustedes tengan. Pueden ponerle también cualquier cuenta de usuario que hayan creado con los privilegios. Aquí se hace una pequeña prueba para ver si funciona, le damos a aplicar y ya estamos accediendo a la información. Primero vamos a ver cual carpeta queremos copiar, en este caso la de multimedia en nuestro QNAP. Y vamos a la carpeta de destino que es la de Synology. Aquí no he cambiado nada, vamos a poner la carpeta de música y le damos a añadir. Como pueden ver se ha formado aquí una especie de triángulo de advertencia en el cual dice que no conseguir la información del otro NAS, obviamente porque no son quizás de la misma marca. Pero en todo caso aquí ya te indica cuanto es lo que vas a transferir en NAS de QNAP. Son 572 GB, un total de 610.376 archivos y un total de carpetas. Donde ustedes ven que se puede hacer una especie de tarea de esto o una especie de programa en el cual le puedes decir que haga esta tarea diariamente, semanalmente o que tipo de días lo quieres hacer, a que hora, una vez cada mes. Esto lo puedes hacer si es que estás trayendo la información desde tu oficina y quieres tener un respaldo en tu casa o viceversa. Esto es en las opciones que te permite la tarea. También pues tenemos aquí, pues si quieres hacer un cifrado, en este caso no necesitamos este nivel de seguridad para una transferencia local, así que no la vamos a activar. Y también lo que hay es las opciones en las cuales pues podemos decir solamente copia archivos diferentes cuando queremos hacer un respaldo que se va a modificar diariamente o cada semana solo va a copiar los archivos que se hayan modificado, ahorrándote lo que es transferencia de archivos, tiempo y velocidad de la tarea. También puedes poner un límite a la transferencia de archivos, en el caso de que lo estuvieras haciendo de forma externa. Son opciones que te presenta la tarea que tú quieres realizar. En este momento solamente como es red local vamos a hacer que replique los archivos con todos los permisos. Y como pueden ver ya aquí está la tarea lista, lo único que tenemos que hacer es darle a aplicar para que la tarea se guarde. Se va a guardar pero no va a realizarla hasta que nosotros le demos a ejecutar en esta parte de abajo que donde dice esa marca ejecutar copia de seguridad inmediatamente. Sumamos y le damos a aplicar y se va a ejecutar inmediatamente. Aquí vemos copia de seguridad, R-Sync. Está la tarea y aquí te va a decir cuánto es el tiempo que resta y cuánto es el porcentaje de lo que se está haciendo. Vamos al NAS de Synology, vamos a ver lo que tiene que ver con los archivos que se están transfiriendo a ver qué es lo que está pasando. Aquí estaba tratando de buscar si hay alguna especie de información de lo que está haciendo pero como obviamente solamente está recibiendo la información del otro NAS, aquí no registra nada. Así que vamos a tener que ir directamente al File Station para poder ver en la carpeta de música qué es lo que está pasando. Como pueden ver ya se ha copiado la estructura de archivos pero todavía está en el proceso de transferencia de los archivos. Cuando entremos en las carpetas verán que casi no tienen ningún tipo de archivo. Pero aquí estoy accediendo a través de la computadora. Esta es la carpeta multimedia en el lado izquierdo del CUNAP. Estos son los archivos que quiero transferir. Voy a darle a refrescar en la carpeta de Synology. Como pueden ver ya está aquí la estructura de archivos de la carpeta Music del NAS de Synology. Pero dentro de cada carpeta no están todavía los archivos pasados. Esto va según lo que dice la tarea puede tomar alrededor de 7 horas. Así que el R-Sync no es algo instantáneo al menos que sean pocos archivos los que se estén moviendo. Voy a entrar en esta carpeta de Rointons. Como pueden ver tengo varios ahí. 41. Y aquí recién hay solo una carpeta puesta y todavía no hay ningún archivo de los Rointons. Pero el R-Sync funciona muy bien con cualquier tipo de dispositivo. Incluso con una computadora. Asumamos si tienes los archivos en tu computador. R-Sync es un protocolo universal que se puede instalar en la computadora. En Linux, Windows, Mac. Y puedes realizar esta transferencia de archivos también. Como pueden ver aquí está viéndose la tarea. Vamos a ampliar un poco la columna. Y podemos ver que el estado dice que va a una velocidad de 23.8 megabits. Mi red es categoría 6 de 1 gigabit. Pero pues la transferencia de archivos pues está limitado. El puerto de ambos NAS es de 1 gigabit. Así que tiene la mayor velocidad posible. Pero obviamente ya hay factores en los cuales limitan la transferencia de archivos a que sea mucho mayor. Y el estado dice que va a tomar alrededor de 7 horas. Aquí ya pueden ver en las tareas del QNAP. Que se está indicando que está realizando esta copia de seguridad. Y solo resta esperar a que se complete. Una vez que se haya completado pues ya ustedes tendrán los archivos. Esto de aquí lo hago para solucionar una duda que nos presentó Carlos Berrier. Acerca de transferencia de un NAS hacia otro NAS. Ya podemos ver aquí dentro del Synology. Los archivos igualmente. Con el File Station. Entramos a alguna carpeta. Ven la estructura de los archivos. De las carpetas que están ahí. Pero todavía no hay ningún archivo. Porque esto lo va a ir haciendo. Me imagino yo transfiriendo los archivos en orden. Y primero hizo las estructuras. Bueno. Eso es todo este Screencast. Espero que les ayude. Si tienen alguna duda. Ya saben. Contáctenos a través de la red. En Twitter o en YouTube. Eso es todo. Chao.